Pero el INTRAN lo que da es licencia, hace estudios, avala asesorías, no construye. Los requisitos de la DGAPP son más estrictos. El problema es que como el proyecto ahora mismo no es saludable, el sector privado no invierte en ningún proyecto que no vaya a darle rentabilidad. La licitación favorecía a un solo contratista y los demás estaban celosos. La licitación favorecía a un solo sistema de transportar pasajeros y no cargas. Si estaba originalmente así, hecha para un traje a la medida de algo, volver a hacer el traje crea disgustos. ¿Qué hicieron? Al vapor sacaron unos pliegos de condiciones y esos pliegos evidencian una serie de situaciones muy desfavorables. Es tan sólido ese tema de favorecer a unas empresas que vienen de muy atrás, de muy atrás, estoy hablando de los gobiernos del PLD, que romper el hielo te puede llevar la mano. Alex Ramírez de Marchena le tiene una muy importante advertencia al presidente Luis Abinader. Pero para que usted vaya entrando en materia y de qué va todo esto, recientemente la sociedad dominicana está en un estado de shock con el tema este de los semáforos, de Jorge Gómez, que si su padre Guillermo, que si Hugo Veras, etc. Y aquello fue básicamente un tema de 1.300 millones de pesos. Pero hay otro tema en el sector transporte que involucra una suma mucho mayor y que tiene que ver con un organismo que se llama Fitran, que de entrada es probable que muy poca gente en República Dominicana sepa de qué va. Pero cuando usted se entere del presupuesto que manejan y lo que está ocurriendo allí, pues quizás si a usted le preocupa un poco el país, pues le prestará atención. Adelante, Alex Ramírez de Marchena. Gracias. Acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal. Gracias por tu invitación. Creo que es la tercera vez que estamos por acá, orientando a la ciudadanía, orientando a nuestro presidente, orientando al partido de gobierno, que esa es la intención. Nunca otra que no sea esa, sino que haya salud en el gobierno y que hayan cosas importantes para el país que resulten. Alex, pero de entrada, ¿qué es el Fitran? Intran, Fitran. No se puede confundir. Realmente, bueno, el Fitran es un fideicomiso para el transporte masivo y está bajo la sombrilla del Intran. Y ambos están bajo la tutela o la sombrilla del Ministerio de la Presidencia. Está claro. Esa es la jerarquía. Pero el Intran lo que da es licencia, hace estudios, avala asesorías, no construye, no hace una propuesta como es el Tren Metropolitano de Santo Domingo. Es el Fitran que lo hace. El problema que existe hoy en día, que ronda los 1.300 millones de pesos, digamos que es un, para hacer los ocosos, es un niño de teta en comparación con los 198.000 millones de pesos del proyecto del Tren Metropolitano de Santo Domingo. ¿De dónde van a salir esos 198.000 millones de pesos? Tengo curiosidad por saber si van a salir del fondo especial aquel que aporta el sector del transporte público al presupuesto nacional. Como tú sabrás, hay un monto X en el galón de gasolina. Cada vez que la gente paga, no sé si son dos pesos, hay dos pesos. Cada vez que usted compra un galón de gasolina, hay entre 0.50 y 2 pesos que van destinados a un fondo especial que es para renovar la flota del transporte público. Y de eso se encarga el gobierno, junto con los principales empresarios del sector transporte. Entiéndase, Juan Ubiérez, Antonio Marte, Wilón Figuereo. O sea, el gobierno se supone que tiene que sentarse con estos empresarios y dirigentes sindicales de en qué se va a gastar ese dinero. Pero repito, ese dinero que la última vez que investigué andaba por los 40.000 millones de pesos. Ese dinero se recauda de cada galón de gasolina que usted paga. Eso sí son dos pesos que se le quita a la gente por galón. Si no falla mi memoria, 198.000 millones de pesos me parece mucho dinero. No alcanza. Yo me pregunto si parte de ese dinero saldrá de ahí. Podría ser, había que concebir un pool y ese proyecto ya no está en la Dirección General de la Alianza Pública Privada. Estuvo ahí y era más saludable que estuviera ahí porque los requisitos de la DGAPP son más estrictos. El problema es que como el proyecto ahora mismo no es saludable, el sector privado no invierte en ningún proyecto que no vaya a darle rentabilidad. No pierde. El sector privado no pierde. Entonces, si tú comienzas con el concepto de un proyecto que no está basamentado en una licitación clara, transparente, profesional, técnicamente ascultable, entonces ese proyecto usualmente sale de donde hay más restricciones a lo que es más público porque usualmente el dinero público tiende a, bueno, a tener ciertas situaciones, ¿verdad? Que ya tú lo has visto, el pueblo lo sabe y como es un dinero público y no hay alguien privado ahí pues hay situaciones desagradables en muchas ocasiones. Este proyecto, que como tú puedes ver en los programas de televisión ronda los 3.200 millones de dólares que a multiplicarlo por 60 es lo que te da, lo que te estoy diciendo comenzó mal desde un inicio. Así como has escuchado y el pueblo también lo ha escuchado que la licitación de la parte semafórica y todo lo que involucra estaba tendenciada estaba favoreciendo a una compañía así mismo esta licitación estaba porque el presidente ya ha tomado los correctivos formó un comité en esta en esta el presidente ha tomado lo correctivo y tiene la mejor pero cuando los tomó después que explotó lo del intran no, no, comenzó no, comenzó a tomarlo antes por la participación mía en estos programas como dirigente político el presidente escuchó su corazón y escuchó su sentido común y su papel de estadista y entonces se puso en alerta y designó una comisión un comité que está observando al FITRAN eso es bueno que se sepa claro los las situaciones en la licitación son tantas que tomaría más de dos o tres meses corregirlas la licitación favorecía a un solo contratista y los demás estaban celosos la licitación favorecía a Aston a un tipo de vagón la licitación favorecía a un solo sistema de transportar pasajeros y no cargas la licitación favorecía a un tipo de vía de rieles de sistema de rodante y se está también ajustando ha sido un sacrificio enorme porque como el pueblo comprenderá y tú también si estaba originalmente así hecha para un traje a la medida de algo volver a hacer el traje crea disgustos enormes pero actualmente este proyecto está básicamente en una fase teórica mira yo diría que ni si ni eso porque desde hace dos años y medio yo tengo aquí en mi celular un estudio que se mandó a hacer que duraba siete u ocho meses por la agencia francesa del desarrollo para saber si la ingeniería básica del proyecto se podía realizar y que los precios y los plazos no fueran sorpresa que los oferentes fueran a una licitación sabiendo más o menos cuánto costaba el proyecto sin tener que hacer enmiendas tras enmiendas y no salir 300% más caro como usualmente pasa aquí pero ese estudio no se sabe qué pasó no se sabe qué pasó con ese estudio pero yo estoy ahora investigando qué sucedió con ese estudio qué hicieron al vapor sacaron unos pliegos de condiciones que me imagino que Carlos Pimentel lo estará en su momento revisando y esos pliegos evidencian una serie de situaciones muy desfavorables tú has hecho Alex un periplo por las plataformas emergentes me parece que José Peguero correcto estuviste también en Somos Pueblo sí en fin estás acá en Impolíticamente correcto has estado en la Quinta Pata y desconozco si ya visitaste Ariel Lara sí también lo visité a Junior yo he estado como en unos 30 programas de YouTube perfecto pero me extraña que no estés en programas ya clásicos por así decir como Nuria Piera Alicia Ortega etcétera qué ha pasado que no te vemos en esos prestigiosos y credos programas estoy en conversación con Alicia Ortega la he visitado dos veces y hemos hablado como unas seis veces Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos me faltan unos detalles unos pequeños detalles porque Alicia es una persona que tiene su estilo de trabajo y ella cuando profundiza se va a lo hondo de verdad yo le he dicho a Alicia que aquí lo que hay buenas intenciones y que el presidente y un círculo muy estrecho de confianza de él está haciendo las acciones para que esto salga bien de todas maneras advertirlo nunca está de más porque es tan sólido ese tema de favorecer a a unas empresas que vienen de muy atrás de muy atrás te estoy hablando de los gobiernos del PLD que romper el hielo te puede llevar la mano o sea entonces ella está escultando con más detalle y falta poco para hacer ese programa pero se va a hacer el programa Nuria Nuria después de Alicia y dependiendo de cómo se reaccione porque yo tengo entendido que Nuria es un poquito más arrojada es más riesgosa y entonces me parece que llegará un momento que ya no será necesario asistir a estos programas pero yo particularmente no me voy a rendir hasta que no vea el pliego de condiciones perfectamente elaborado porque a contrario de mucha gente que no cree en los políticos mira ese programa de Freddy Veragoico no sé si tú lo has visto se ha hecho viral ya tiene años diciendo que los políticos son dos iguales que son unos corruptos bueno no sé si tú y yo creo que las épocas ya pasaron Freddy sufrió mucho con eso pero ya existe el internet existe la conectividad muy rápida viene la inteligencia artificial yo creo que el que sea corrupto es un lujo ser corrupto será un lujo ser corrupto porque es que te van a sacar todo y así en un clic tus hijas están con un celular yo tengo tres niñas y cuando llego a mi casa están en las redes sociales y tienen 10 15 18 años de edad o sea cuando yo llego a mi casa y le dicen papi yo te vi en la televisión y tú tienes un problema o tú vas a caer preso me parece que tú tienes que ser muy mal padre y lo tienes que pensar yo sé que el dinero es tentador y tú te fajas duro a trabajar y los choferes y la gente que trabaja por 100 pesos se tienen que matar en la calle y a veces con un clic tú generas 100 millones de pesos un clic a Neuri y entonces y después eso se queda ahí tú no lo puedes borrar yo siempre hago la anécdota de un político que quemó un edificio entero lo quemó y bueno nuestro amigo Fernández de Zucco que está acá debe conocer esa historia muy bien Díaz relátala no agricultura pero no te puedo decir pero fue agricultura y se quemó todo el edificio completo y eso pero lo quemó para cobrar el seguro no 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 había un problema de construcción con esa persona y muy fuerte y él quemó el edificio para bueno el edificio se quemó pero qué coincidencia entero para borrar los archivos y todo eso y cómo tú borras ahora los servidores y en qué década fue eso dame la década si no hay que decir el gobierno eso fue dame la década eso fue te voy a dar una pequeña pista eso fue en San Cristóbal ok de una persona que es de San Cristóbal y que fue un dirigente político muy activo pero no te puedo mencionar el nombre porque no lo están diciendo es verdad porque aquí está Aristides Fernández Zucco burócrata del gobierno de Leónel burócrata en buenos términos no 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 claro muy íntegrado muy y me estaba dando el nombre aquí susurrándolo dice o sea que puede dar testimonio de que lo que tú estás diciendo fue cierto o sea wow un político que quemó un edificio de un ministerio para desaparecer las pruebas de qué bendita locura por no decir otra cosa sí pero entonces ahora ya no se puede estar borrando ¿cómo tú borras? y yo confío mucho en que la tecnología va a educar a nuestros políticos en algún momento ellos tal vez no por favor sino por temor porque también el temor te ayuda a ser buena persona ¿no? y si no pregúntale a Henry Kissinger ¿y qué tiene que ver Henry Kissinger en todo esto? no no él cometió un error con el tema de Camboya y murieron 25 mil soldados norteamericanos ahí porque junto con Richard Nixon tomaron una mala decisión pero ellos estaban muy seguros y él debió haber sentido un poco de miedo si hubiera sentido un poco de miedo hubiera tomado mejor decisión estamos hablando ahí me recuerdas a John Logue que decía que el miedo como tal no es malo precisamente por eso que tú has dicho que lo que tiene que tener el ser humano es equilibrio equilibrio para cuando el miedo te permite a ti no tomar una decisión insensata pero a su vez un equilibrio que funcione para que no permita que el miedo te consuma cuando tú tienes que ser en verdad arriesgado o sea que no es un asunto tanto del miedo sino más bien de equilibrio excelente muy bien eso decía John Logue excelente pues mira yéndolo un poquito más al tema técnico y este asunto de los semáforos y semáforos inteligentes y demás no iba a resolver gran cosa pero a mí hay un nombre que tú has omitido y es el de Milton Morrison el que tiene que que vera tiene en este entierro del fitran si es que la tiene sí bueno para mí Milton es una persona bajadora es un hombre que trabaja yo lo conozco incansable y tiene un criterio de unas buenas intenciones o sea para mí Milton tiene buenas intenciones en su foro interno y si el presidente lo eligió para estar en el intran que a veces se necesita alguien con sentido común que es el menos común de los sentidos pero alguien con sentido común pues él habrá tenido sus razones yo creo que Milton por lo menos es una persona valiente y se necesitaba alguien ahí que pudiera hurgar sobre eso y sacar a relucir y tomar una decisión con relación porque si eso seguía si eso seguía así se iba a poner peor aparte de que no iba a resolver un problema como tal porque los dos conceptos de demanda inducida y efecto llamada son tan relevantes en el congestionamiento de la ciudad que solamente un sistema de transporte masivo eficiente y económico no de 85 millones de dólares al kilómetro económico y que abarque todo lo que es el malestar es lo único que puede mejorarte y solucionar el problema porque si el semáforo inteligente te deja pasar un grupo de vehículos de todas maneras si hay más vehículos en la calle o la persona dice y mira en su whatsapp ah pero ven acá por esta vía está más despejado tú sabes lo que es la gente llena la vía despejada entonces es un problema de superficie es como bueno esto un poquito técnico es como el golpe de ariete tú recuerdas que en tu casa a veces cuando tú abrías una llave se te mojaba la ropa porque salía como un de repente en la llave salía como un bolsón de agua el golpe de ariete se llama eso eso es un circuito y el transporte es así mismo cuando tú no tienes una válvula de escape o cuando tú no haces un circuito cerrado vienen los golpes de ariete que en muchas casas sucede eso pasa lo mismo con el tránsito porque es un flujo y para la única manera que tú puedes mejorar un poquito el sistema superficial es haciendo que muchos vehículos salgan tú tenías conocimiento de ya en la parte final de la entrevista tenías conocimiento de este tema del intrant es decir lo de Hochi los semáforos Hugo Veras en fin qué información tú tenías que te podía llevar a olfatear que algo yo me reuní con Hugo Veras meses antes de ese problema y le llevé dos expertos en transporte de Europa y cuando salimos no salí satisfecho ¿por qué no? porque cuando le hablé de soluciones y de empresas que podrían estar involucradas en esas soluciones él me dijo pero es que esas empresas como que están muy solas ellos tienen que relacionarse más como que tienen que distribuirse más deben dar participación a más gente y yo le digo mira en esta etapa de temas de estudio y demás pues esas empresas son no tienen no están parcializadas por nadie y lo que necesita es que hagan ingeniería básica porque la ingeniería básica es lo que te lleva a hacer una licitación o hacer términos de referencia limpios y él no no prestó atención pero cuando él interactuó contigo se manejó como una persona ducha que tenía pleno conocimiento de la problemática del tema no 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 se maneja porque si no no me iba a responder él no hubiera respondido de esa manera él hubiera dicho pero quién son estas empresas qué experiencia tienen qué sistema usan para hacer estudios de tráfico y demás es sencillamente cortó la comunicación y dijo pero es que esas empresas no van a estar dispuestas como no sé si decírtelo un poquito delicado esto pero como que no van a estar dispuestas como a wow es delicado esto como a ver si involucraba en cosas como 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 entrar un poco más en materia tú eres entonces mira no no se puede porque cotizar en bolsa de valores tienen un nombre internacional y no es verdad que se van a verse un poquito dudosa pero creo que vamos a ver pero cuál es tu grado de acercamiento con Hugo Veras o sea previo a eso eran amigos o tú venías referido por un amigo de él yo iba referido por un amigo de él y ya habíamos intercambiado whatsapp principalmente su programa de autos yo siempre le dije a él es que con el automóvil tú no vas a poder resolver el problema porque el automóvil es un asunto muy aleatorio y muy particular del deseo de una persona que está en un volante nunca lo logras ni con una ecuación logarítmica ni con física cuántica ni con nada porque es el deseo el capricho de una persona que está en un volante puede tener un problema con una tarjeta de crédito tuvo problemas con su esposa y su ánimo lo refleja en los neumáticos y en el vehículo su estado de ánimo lo refleja en el tránsito eso es imposible de controlar sin embargo en un sistema de transporte masivo tú sí unificas criterio y llevas de un origen a un destino entonces la persona comienza entonces ya a ser un ser humano ya cuando sale de la estación dice bueno a mí me da la gana de hacer esto o entrar un poquito más tarde pero yo he visto personas que cuando le tocan bocina por ejemplo yo vine de miami ahora en miami también hay un problema de tocar un bocina a un señor yo le estaba en un sistema y él dijo yo no me voy a mover de aquí 15 vehículos y él no me voy a mover que yo no tengo prisa esos son unos jovencitos que están ahí pero un señor ya un poquito mayor yo señor por favor hay un vuelo en el aeropuerto la cosa y prácticamente yo tuve que rogarle para que no fuéramos nunca el vehículo o cualquier sistema automotor en la superficie se va a poder eficientizar de esa manera en última parte lo que hizo Jochi Gómez tú como tecnócrata podías percibir que realmente lo que había era un interés de extraer información privada más que ordenar el tránsito mira un sistema de semáforo inteligente si esa información hubiera sido utilizada para ese propósito de ver cómo podías administrar el transporte el tránsito y el tráfico que son tres cosas diferentes pues eso se hubiera visto el pequeño la pequeña mejora se hubiera visto inmediatamente porque ya se tenía mucho tiempo instalado sin embargo Cádiz es peor esa información y no quiero entrar mucho en detalle pero no se utilizó realmente para ese propósito no sé para qué después pudo haber no sé las redes están diciendo algunas cosas pero para eso para la parte técnica para lo que se concibió o lo que se ve no por lo menos no mostró los resultados o tú lo viste el tránsito quedó peor no te estoy preguntando tú que eres un experto no bueno pero no es necesario ser experto o sea no se vio la mejora y la distribución déjame pasar este paquetico de 25 vehículos ahora freno este y qué es lo que hace usualmente un AMED el AMED por intuición porque tiene un cerebro por menos preparado que esté es un cerebro que está ahí en su cabeza y dice bueno déjame yo darle paso a esta gente pero no sabe el apuro del que está allá porque la prisa de uno que está en un tapón de 60 vehículos tal vez es menor que la prisa que está en uno de 15 Alex Ramírez de Marchena acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nody Santos gracias por tomarnos en cuenta para compartir estas preocupaciones ciudadanas a ustedes suscríbanse activen la campana comenten compártan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.